La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes nos acompaña la doctora Carolina Ramírez. La mujer seguridad no requiere presentación, es una especialista en inteligencia y seguridad nacional. Ya no estamos hablando ya de que de seguridad democrática ni policía nacional, sino vamos más allá, hacia temas más complejos, nacionales e internacionales. Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque es un buen comienzo para el programa. Gracias. Un buen invitado con mis sueños lujos. Bueno, y con usted, esa es una de las pocas conversaciones matutinas que yo acepto, porque usted sabe que en la mañana uno tiene los ojos hinchados y eso, pero como aquí da muy buen café. Pero tú también, tú te levantas de madrugada. Ah, claro, no, a las cinco de la mañana, cinco y media, ya yo me estoy preparando para ir a trotar los días que puedo y a marotear para llevarle a doña Carmen Invert Brugal, que usted sabe que en la tarde nosotros nos divertimos cada tarde mientras esperamos el gobierno en la emisora. Entonces, yo le llevo mango, le llevo limoncillos, lo que sea de temporada, ni espero, y entonces eso yo lo hago mientras estoy trotando a primera hora de la mañana. Qué bueno, buen comienzo de la mañana. Sí, sí, así es. Eso augura un día feliz. Sí, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que tratar de alimentarse bien, tratar de ejercitarse y, por supuesto, tratar de documentarse, documentarse. Es importante, esas tres cosas son fundamentales. Bueno, hay temas internacionales que sobrepasan los nacionales. Sí. Primero porque ha habido cuestionamientos a la defensa, a la inteligencia. Primero en febrero, porque resultó sorprendente que jamás cruzara un muro inteligente, ¿no? Sí. Y que penetrara y que durante horas secuestrara, matara. Bueno, pues eso ha quedado un poquito en el pasado. Ahora después... Sí, hay gente que renunció, incluso de supuesto, por esa situación. Sí, cosa que no ocurre en República Dominicana. Aquí no se renuncia. No, 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 no. Pero entonces también hay cuestionamiento y en Estados Unidos la jefa del servicio secreto dice que no renuncia porque hubo personas que vieron a Thomas Croc, al joven que se le atribuye. Uno en Estados Unidos a veces no sabe quién es el matador. Años después se sabe que no fue Larry Oswald el que mató a John Kennedy. Bueno, pero que lo vieron en el techo y lo vieron moverse y el servicio secreto tuvo... Entonces, esos fallos de seguridad, Carolina, en países que uno imagina que son relojes suizos, uno se imagina que eso ocurre en países como nosotros, pero uno dice Israel en los Estados Unidos. ¿Cómo tú analizarías eso? Bueno, es bueno partir del hecho de que la seguridad nunca es 100% garantizada. Y siempre también existe la posibilidad de que haya una quinta columna adentro. Claro. Lo vemos, bueno, usted acababa incluso de recomendar películas y series norteamericanas. Y yo de hecho en mi libro, lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, precisamente eso es lo que hago. Apelo al recurso didáctico de las series, las películas y los libros para ayudar precisamente al aprendizaje. Y en las películas norteamericanas vemos cómo eso sucede. A veces tenemos un infiltrado, de hecho hay muchas series que tienen incluso ese mismo nombre. O sea que tampoco se descarta la posibilidad de que plantean algunas teorías de conspiración, tanto en el caso norteamericano como en los casos israelíes y de Oriente Medio que hemos estado viendo. O sea que eso tampoco se descarta. Y yo lo planteo en mi libro. Y de hecho, en este libro, lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, precisamente esos dos son de los tres grandes modelos de agencias de inteligencia que yo planteo, porque como bien usted lo dice, son referentes a nivel global de lo que es un servicio de inteligencia altamente eficiente. Tanto el modelo norteamericano, el modelo inglés, bueno, no los han vendido con las películas, pero en efecto es así. El MI5. Claro, el MI5 y el MI6, porque el MI5 tiene su función para el territorio interno, a nivel interno, y el MI6 es a nivel internacional. ¿Cómo pasa en Estados Unidos que la CIA tiene su jurisdicción a nivel internacional? Y el FBI tiene jurisdicción a nivel nacional, el Buró Federal de Investigaciones, que en el caso del atentado contra el presidente Donald Trump, de hecho es la agencia responsable de la principal investigación del incidente. No es la única investigación que se está realizando, pero la principal investigación, que es la que se presentará ante los tribunales correspondientes, pues la está llevando el Buró Federal de Investigaciones. Y la otra agencia internacional, o la otra agencia con prestigio internacional, que yo analizo en mi libro, es el Mossad Israelí. Imagínese, bueno, también hemos visto películas que referencian esta agencia. Bueno, de hecho, el Mossad incluso tiene un canal de YouTube oficial del Mossad solo para promover las misiones que ellos han desarrollado para proteger sus intereses en el exterior. Hay que verlo. Y aquí, que, y mira, que sirve incluso de ejemplo para la República Dominicana, que tenemos este hermetismo, que no queremos dar declaraciones, que incluso nuestra Dirección Nacional de Inteligencia ni siquiera tiene una página web habilitada, porque hay que tener un secretismo. Y el Mossad tiene un portal y un canal de YouTube para ellos dar, ellos mismos de manera oficial, sus publicaciones. Y en el caso de España, que es otro modelo, bueno, que nosotros mismos lo estamos referenciando ahora, el Centro Criptológico de España, que es como el elemento técnico del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, tiene un mecanismo de difusión de información sobre el rol de la agencia de inteligencia que empezó divulgando cada año unas jornadas de difusión. Y usted sabe cuánta gente convoca cada año esa organización. La última jornada de difusión de la información convocó 13 mil personas. O sea, ¿qué feria de tecnología de los medios de comunicación, del libro, logra convocar en una sola actividad 30 mil personas? Difícil. Difícil. O sea, que ahora mismo las agencias de inteligencia están en una fase de apertura, de transparencia. Claro, no se va a abrir todo, pero demostrarle a la gente qué es lo que hacen las agencias de inteligencia, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su utilidad? Porque la ciudadanía ya no es una ciudadanía pasiva, receptiva, ya la relación no es de una sola vía. Bueno, estamos viendo la ciudadanía norteamericana, no se va a quedar tranquila solo esperando que le den un solo discurso o una sola versión de lo que pasó con el disparo que hirió a Trump y mató la candidatura de Biden. Porque en efecto eso fue lo que pasó. Y ese es otro tema también. Claro. Es decir, Biden se retira tras tres semanas de presiones por su pobre desempeño en el debate y ahora viene otro debate en el Partido Demócrata sobre quién va a ser su sustituto o sustituta. Sí. Pero obviamente, por lo menos para mí, yo no veo la manera de que Trump pierda las elecciones, salvo que ocurra algún evento inesperado, ¿no? Alguna... Que caiga un meteorito. Exactamente. Solamente así, porque... Yo pienso que incluso el enfermarlo de COVID era como, bueno, sentarlo para poder... Retirarlo. Para poder darle tiempo a ver cómo se organizaban las ideas de la retirada. Era como para poder respirar un poquitito. Porque si usted está enfermo de COVID, pues por lo menos no le exigen ruedas de prensa, no le exigen declaraciones, no le exigen exposiciones públicas. O sea, que enfermarlo de COVID me parece que pudo... Fue una muy buena medida estratégica. Yo lo habría recomendado si fuera asesora. Claro, demostró debilidad frente al otro que estaba en campaña. Pero estoy de acuerdo contigo. Ellos necesitaban un compás de espera para ver cómo salían de la toalladera. Sí, y esa fue una muy buena salida. Porque decir que se resbaló en la ducha habría sido una debilidad del presidente. Porque él todavía tiene que quedar vigente para liderar ese país. Por lo tanto, pues enfermarlo de COVID, eso son 21 días. Por lo tanto, ya puede seguir. Está muy bien. O sea, me parece que fue genial. Y le daba tiempo para que la gente no quiera estar cerca de él. Y por lo tanto, le reduce la presión. Ahora, lo que sí fue una genialidad, así sea casualidad del destino o lo que sea, lo del tema del disparo. Eso está extraordinario. O sea, no necesitamos ver escándal. No necesitamos ver House of Cards. No necesitamos ver West Wing. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Solamente esa foto donde él levanta la mano y se ve la bandera detrás y él con sangre en la cara, ya eso. Bueno, todo el entrenamiento que él tomó en la, ¿cómo era que se llamaba? La World Western Federation, le sirvió para eso. O sea, y todo el entrenamiento en el aprendiz, y bueno, lo que pasa es que él es una persona con bastante experiencia en el manejo del marketing político. y también esa sagacidad de aprovechar un momento en el que realmente su vida corría peligro, sea por lo que sea, en ese momento. Lo normal era que él tuviera abajo y cubierto por los agentes secretos y no el levantarse. Sí, eso es lo que manda el protocolo, eso es lo que manda el protocolo, por supuesto. Pero fue un momento muy bien aprovechado, muy bien aprovechado, y esos segundos determinaron lo que está pasando ahora y posiblemente lo que pase en noviembre. Eso es así. Yéndonos acá, Carolina. Por ejemplo, un país como la República Dominicana, ¿Cuáles son los peligros y cómo debe ser su seguridad nacional? Bueno, nosotros tenemos amenazas diferentes, pero sin embargo, nosotros tenemos una característica muy particular, y es que geoestratégicamente y geopolíticamente, nosotros estamos, como dice el poema del poeta nacional, colocados en el mismo trayecto del sol. Y eso es muy bueno, pero también es muy malo, porque nosotros estamos interconectados diariamente a nivel global. Y como lo dice el almirante Sigfrido Pared Pérez, que es, por cierto, el prologuista de mi libro, mi libro de lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, los delincuentes, sobre todo para el nuevo crimen organizado, que no necesariamente le interesa ser violento, o sea, el narcotráfico, la trata de mercancía de manera ilícita, le interesan las rutas comerciales legalmente establecidas, porque esas son más fáciles. Entonces, nosotros estamos globalmente conectados. Entonces, cuando no tienes estructuras institucionales lo suficientemente fuertes para garantizar el cumplimiento de la ley, eso de alguna manera te hace vulnerable. Y también te hace atractivo para que las estructuras que quieran estar al margen de la ley puedan entonces tal vez intentar utilizar nuestro territorio. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, se convierte en una amenaza para los intereses nacionales y para la seguridad nacional. Eso por un punto. Ese es un punto, es el narcotráfico. O el crimen organizado. El tráfico, sí, el crimen organizado en todo el sentido de la palabra. Y, por supuesto, eso genera violencia. Y la violencia, por supuesto, afecta todo el que está en el territorio nacional. Y lo vemos cómo se ha incrementado la violencia en República Dominicana a partir de cuando se aprobó la ley contra las drogas en República Dominicana. ¿Por qué? Porque había una droga que pasaba y se iba a derecho. Pero luego que se crearon todas esas estructuras para el combate al narcotráfico, hubo una cantidad de droga que no podía salir. Entonces, empezó a circular en la República Dominicana y a crearse entonces estructuras que vemos cómo nos han afectado hasta el día de hoy. O sea, que en efecto, entonces, eso por un lado afecta. Por otro lado, tenemos una sociedad con un liderazgo tanto político como de la sociedad civil y de todos los sectores que no se ha formado y no se ha sensibilizado en los temas de seguridad, en los temas de inteligencia. Entonces, esa es la gente que decide los presupuestos. Esa es la gente que decide la ley. Mire toda la vuelta que está dando el código, por ejemplo, el código penal. Y al final tampoco tenemos... Esto pensamos que todo es la Policía Nacional. Claro, pensamos que todo es la Policía Nacional. Pero, sin embargo, ahora mismo no tenemos una legislación con la cual se puedan sancionar los delitos y con la cual se puedan prevenir los delitos. Y los delincuentes lo saben y aprovechan esos vacíos. Por otro lado, también está el tema de la tecnología. El acceso a la tecnología con gente que no tiene quizás la capacidad, la formación y unas expectativas de vida desbordadas, también termina siendo, por un lado, una bendición, pero por otro lado también termina perjudicando. Porque terminamos siendo expuestos al cibercrimen, terminamos estando expuestos al ciberdelito sin tener a veces las estructuras institucionales para dar respuestas a eso. No solamente desde el gobierno, también desde el sector privado. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa porque yo quiero detener un poquito en esa parte de la ciberseguridad. Y quiero también ver la parte de Haití, cómo juega en términos de la seguridad nacional. Claro, y tenemos que hablar un poquito de mi libro. Y tenemos que promover el libro. Claro, así es. Que se va a vender eso hace un mes. Bueno, de hecho, ya se acabó la primera edición, estamos haciendo la segunda. Qué bien. En unos momentos volvemos con la doctora Carolina Ramírez. Continuamos con la doctora Carolina Ramírez, especialista en seguridad e inteligencia. Y Carolina abordó un tema sumamente importante. Quizás la generalidad de las personas no maneja ese tema, pero uno de los grandes riesgos hoy es la ciberseguridad. Aquí se sabe que hay instituciones públicas que han sido hackeadas. Aquí hay instituciones financieras que han sido hackeadas. Y parece que los hackers van un poquito más rápido. Siempre llevan un paso hacia adelante. Hacia lo que se... Por ejemplo, a mí me conta que en el área financiera se está metiendo mucho dinero en tecnología. Vamos a hablar de ese tema. Sí, bueno, y de hecho, nosotros tenemos varios centros de respuestas a incidentes críticos en el país. Y el que tiene incluso más capacidades es precisamente el del sector financiero. Y de hecho, tiene... Es uno de los que tiene más prestigio en la región, en toda Latinoamérica. Y es el que depende del Banco Central. Y esa es una de las razones por las que en República Dominicana cualquiera de nosotros hace una transacción desde su dispositivo móvil o desde su computador. Y nadie se preocupa de que no vaya a ser reconocido o que no tenga ninguna validez. ¿Por qué? Porque la infraestructura tecnológica de la República Dominicana está en capacidad de soportar eso. O sea, de eso vamos a estar claros. Ahora, cada día la infraestructura nuestra recibe miles de ataques, para no decir millones. Y de eso quizás pudiese prosperar uno, si acaso. O sea, pero recibe millones. Y nosotros también tenemos un centro de respuesta a incidentes críticos para atender todos los desafíos en lo que tiene que ver con la infraestructura militar. Ese está en el C5I. Porque el C5I es un centro de comando, control, computación, comunicaciones, ciberseguridad e inteligencia. Ese es el de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Una infraestructura de un estamento del Estado. Un estamento militar del Estado que está, es una dependencia del Ministerio de Defensa, que es un estamento político del gobierno dominicano. Vuelvo y lo explico. El C5I es una dependencia de las Fuerzas Armadas. Un estamento militar del Estado dominicano. Y es una dependencia del Ministerio de Defensa, que es un estamento político del gobierno dominicano. El que tenga oídos para oír, que entienda. Son dos cosas totalmente diferentes. El C5I no es del Ministerio de Defensa, es de las Fuerzas Armadas. Así que el día que el Ministerio de Defensa tenga un ministro civil, el C5I seguirá siendo de las Fuerzas Armadas. Que quede claro eso, ¿no? Porque ahorita hay... Sí, porque hay posibilidad de que sea civil. Claro, desde la Constitución del 2010, aquí, el Ministro de Defensa puede ser civil. Igual como el director de la DNI es civil. Lo que pasa es que no había llegado un presidente que se decidiera hacerlo. Y el presidente Abinader decidió poner un director civil y no se cayó el mundo. Segundo, habrá que esperar que un presidente decida poner un ministro civil. Algún día, bueno, algún día pasará. Algún día habrá una presidente mujer en los Estados Unidos. No sabemos si le va a tocar a Kamala Harris. No creo que tenga los votos, pero bueno, en algún momento pasará. Cuando viene a ver, convencen a Michelle Obama, que dijo que no quiere eso, que estaba cansada de la prensa. Pero bueno, ahí le da. Esa fue la que su esposo dijo, necesitamos un candidato extraordinario. Sí, ya él está diciendo, vamos a una primaria abierta y plural. Eso es para que digan, sí, la queremos. Bueno, el presidente Balaguer en algún momento le dijeron, no es que él quiere, es que el pueblo lo lleva. Ya esas historias no las sabemos. Bueno, entonces les decía, tenemos también un CECIR, un Centro de Respuestas a Incidentes Críticos, para todo lo que tiene que ver con las instituciones del gobierno civil, que ese es el que depende del Centro Nacional, del Consejo Nacional de Ciberseguridad, del Ministerio de la Presidencia. Y por supuesto, tenemos también el que tiene que ver con la DNI, que es uno también de los más completos de la región. Por supuesto, ya se atiende todo el tema de inteligencia. Sin embargo, esa preocupación que usted planteaba de los desafíos que tenemos en temas de ciberseguridad, realmente es así, es que los delincuentes, los ciberdelincuentes, van dos pasos más adelante. ¿Por qué? Porque disponen de los recursos, los recursos económicos, los recursos tecnológicos, y también pueden acceder incluso a las capacidades, porque pueden pagarle a la gente que tiene el conocimiento. Pero aparte de eso, los ciberdelincuentes pueden fijarse un objetivo, tienen los recursos para lograrlo, y no están obligados a cumplir la normativa de la ley. Los gobiernos están limitados por cumplir la ley, están limitados por los presupuestos, y aparte de eso, también tienen demasiadas cosas a las que prestarle atención. Además, a veces los gobiernos están administrados o esos temas, por personas que cuando viene a ver, no necesariamente están entrenados en esos temas, o tenemos legisladores o tomadores de decisión que están puestos ahí por coyuntura, por alguna circunstancia, no necesariamente son técnicos. O la gente que es realmente técnica, la dejan ahí al lado porque no es del partido, o porque no me cae bien, o porque fue de la gestión anterior. Entonces, a veces el tomador de decisión no es lo suficientemente técnico. No hay los recursos suficientes. La legislación es obsoleta, o hay que cambiarla, o alguien paró la ley, o lo que sea, o como pasó aquí, que la ley de delitos de alta tecnología, el reglamento lo declararon inconstitucional, me parece que en el 2010, porque tres o cuatro sensibles decidieron que el reglamento era inconstitucional, pero después que declararon el reglamento inconstitucional, al otro día nadie, desde el 2010, decidió proponer un borrador para... Seguimos en ley, Montes. Sí, desde el 2010, todo el que se ha quejado que la DICAR no le ha podido apoyar en alguna situación que ha tenido de delitos de alta tecnología, tenga en cuenta que esa ley, mediante la cual se creó, trabaja la DICAR de la Policía Nacional, desde el año 2010, está trabajando sin reglamento, porque lo declararon inconstitucional, y desde el 2010, a nadie se le ha ocurrido trabajar. A propósito de la gente que ha querido declarar la ley 124, inconstitucional, tomen eso de ejemplo, que queremos... Exacto, te refiero a la del DNI. Sí, la ley de la DNI, que por cierto, todavía está vigente, y qué bueno que está vigente, porque aquí solamente queremos desbaratar lo que hacemos. Supuestamente en el Congreso hay iniciativas para modificarla. Sí, hay iniciativas para modificarla, pero hasta que no se derogue, o hasta que no se modifique, está vigente. Y gracias a Dios que está vigente, porque de hecho tengo entendido que incluso se han sometido un par de casos por usurpación de funciones, porque esa ley, por primera vez, a propósito de que ahora en este gobierno usan mucho esa palabrita, por primera vez, se ha podido someter personas por usurpación de funciones, porque antes no se prohibía que usted saliera con un carnecito y dijera, yo soy agente de inteligencia. Ahora por lo menos esta ley lo prohíbe. Entonces, por eso los ciberdelincuentes tienen más facilidades, porque el gobierno tiene muchos desafíos y a veces no puede atender. Y la tercera razón es que los ciudadanos, que los ciudadanos ni están pendientes de eso y tampoco se preocupan en documentarse, le andan dando clic a cualquier cosa y son víctimas de phishing, son víctimas de ciberdelito, le hacen caso a cualquier cosa que le aparece en la pantalla. Y ya nos damos cuenta que no solamente los ciudadanos comunes, bueno, recientemente hasta funcionarios de muy alto nivel han sido víctimas de ciberdelito, incluso sus cuentas personales y sus cuentas institucionales han sido vulneradas o han sufrido suplantación de identidad. Aquí ha habido instituciones que han sacado todos los datos. Claro, por supuesto, pero le digo que incluso su cuenta personal, bueno, el ministro de Administración Pública hace un par de semanas perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp y por suerte, pues nuestros organismos de inteligencia y seguridad le recuperaron su cuenta. Y no de que el WhatsApp es una de las cosas más seguras para comunicarse, tú has adquirido mucho sobre eso. Sí, de hecho, el WhatsApp es uno de los medios de comunicación más seguros para comunicarse en República Dominicana en función de los desafíos que tenemos en la República Dominicana. El problema es cuando usted mismo se convierte en el ente vulnerable. O sea, si usted no cumple con los protocolos, pues por supuesto usted se convierte en un factor de inseguridad. Como el cifrado de este tema. Exactamente. Ahora, si usted cumple con los protocolos, usted no tiene ningún inconveniente. Porque muchas veces el que te tomen obedece a errores que te mandan un correo y tú caes en el correo. Exacto. Usted es víctima difícil. Es muy frecuente que tú recibas de un banco, y parece de un banco, y el banco te pide que tú des el password, el username, y hay gente que cae. Exacto. Y ya, de hecho, los bancos y las instituciones, incluso las telefónicas, se han dedicado a hacer campañas diciendo que ninguna institución de esa pide las informaciones personales. Y, bueno, en mi cuenta, en mis redes sociales, en Mujer Seguridad, yo aparezco con el usuario Mujer Seguridad en todas las redes sociales. Pero en Instagram y en Twitter, de hecho, yo tengo fijada precisamente una instrucción de 30 segundos en la que yo doy los tres pasos para asegurar su WhatsApp. Y en mi libro también yo explico en un capítulo precisamente cómo las agencias de inteligencia protegen precisamente la ciberseguridad de las personas. Y esas herramientas que usted puede utilizar, que usan las agencias de inteligencia, y que usted la puede utilizar para su beneficio. Están en el libro. Se agotó la primera edición. Sí, y bueno... Pero ya está la segunda. Claro. Y el día primero de agosto vamos a tener una presentación inmersiva del libro en el Club Arroyo Hondo para todos mis lectores. En mi página web, mujerseguridad.com, va a estar el formulario para que se registren los que quieran asistir. Va a ser una actividad gratuita. Solamente hay que llenar el formulario. Y bueno, las marcas de la industria del sector seguridad van a estar ahí también regalando algunas de esas soluciones de tecnología que yo recomiendo en el libro y mostrando también algunas de esas soluciones. Pero ¿qué va a ser una serie de charlas? Sí, vamos a tener dos mini paneles sobre las herramientas de seguridad y de inteligencia que yo muestro en el libro que han sido utilizadas ahora para reconstruir las 48 horas de Thomas Kroc, el tirador de Donald Trump, para investigar qué fue lo que pudo haber pasado en esas 48 horas antes de ese disparo que nos dicen que atentó contra la vida del candidato a la presidencia Donald Trump que terminó finalmente decidiendo que el presidente Biden decidiera deponer a la candidatura. El que quiere estar al día en lo que es seguridad nacional, inteligencia, ciberseguridad y tema de actualidad, agencia de inteligencia y también aprovechar las entrevistas, las pocas entrevistas que da Carolina Ramírez. Sí, bueno, si el libro está en Amazon, está en español, en inglés, en portugués, en francés. Está en Kindle baratísimo. Sí, el que tiene Amazon Prime lo puede descargar gratis porque todavía está en Kindle Only Minds. Y aquí está en Cuesta y en tus libros en casa y en Santuario. Eso ha sido, bueno, se ha vuelto de moda. Además, es muy útil el libro realmente. Muy, muy actual. Sí, sí, sí. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme. Siempre contigo falta tiempo por la conversación. Es tan amena que el tiempo pasa volando. Gracias. Yo sé que le veré a usted allá el día primero. Bueno. Dígalo así. Gracias. Vamos a los televidentes. Continuamos.